Hola, mi nombre es Maribel, consultante aquí en el centro de cirugía Southern California Surgery Center y vamos a estar hablando sobre los procedimientos que hacemos aquí en el centro diariamente. Usualmente tratamos mucho lo que es el mommy makeover, cirugía de aumento de senos con implantes de silicón, agua salina, tummy tuck, conocido como abdominoplasty también, y también lipotransferencia, que viene siendo lipo 360 de abdomen espalda y transferencia a los glúteos. El más nuevo es J-Plasma, más conocido como J-Plasma. La máquina es Renuvian y es una máquina especial donde dirige la piel al tejido cuando hacemos lipo. Muchas de las veces pacientes no quieren hacer un tummy tuck, no quieren hacer como una brachioplastía, entonces se utiliza esta máquina para ayudar a mejorar la apariencia de la piel, para que no tenga un exceso tan colgante después de una lipo. Los Ángeles, estamos también localizados en el centro de Los Ángeles. Y también nos pueden contactar al 323-587-7000 y pueden preguntar por mí, por Maribel. ¿Qué es lo que ustedes le pueden decir a su público? Porque hay muchas fans que, pues, ya sabes, te siguen, artistas que quieren ser como ustedes, pero, ¿cómo quedó? ¿Quedó todo en paz? O sea, un poquito. No, este, pues, amigos no somos y este, pues, no sé cómo decirle unas buenas palabras, la verdad, pero, pero este, como le digo, no, ni siquiera vale la pena hablar de personas así. Pues, muchas gracias. Yo diría que nos enfoquemos en lo del evento.